Visionary No le imagino la sonrisa que vas a poner ¿Por qué te quieres lo mismo que yo? No ser el amor, perder el control Quedar sin aliento Y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Por este mundo, por un segundo Solo estoy yo Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo Yo cuento por siempre como dice la Biblia Mi alma que vela, mi media naranja en mi corazón Tú eres la que manda, lo mejor eso El sexo es distinto, si mañana te pierdo Vuelvo y te conquisto Dame la mano que estás más segura Que nació para mí, me jura y me perjura Somos tierra y agua, la nube y el cielo Bebeloteado, sobran lo que quiero De mi felicidad, tú tienes la llave Que mamiás que es tuya y tú no lo sabes Pero yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Te llenare, Fargo, Andy Klerk, dos, no, ya, Torres, yas